Aquí en el terreno de juego con un muy agotado Ili Sánchez, Ili pues les tocó competir duro, hasta el final pudieron conseguir la recompensa. Estamos bien, estamos bien, sí, ha sido un partido muy duro, un rival muy fuerte, Minnesota este año tiene calidad en todas sus líneas, nos lo han puesto muy difícil pero sabíamos que nosotros también somos un equipo fuerte, sobre todo en casa con esta afición y lo hemos demostrado, creo que hemos merecido ganar y bueno, por suerte nos hemos llevado los tres puntos. Y vuelven al liderato en la tabla general, mantienen el invicto en casa, ¿cuál ha sido la gran virtud de este equipo en este inicio de temporada? Creo que todavía es pronto, hoy sí que hemos visto un juego más completo durante los 90 minutos, veníamos haciendo fases del juego mejores y peores o no tan buenas, pero creo que somos un equipo sólido tanto en casa como fuera y eso es nuestro punto más fuerte, tenemos una plantilla muy larga, muy buena, creo que el trabajo se ha hecho muy bien desde arriba y bueno, Steve, el entrenador, nos está poniendo a todos con equilibrio para que salgan este tipo de partidos. Y por último, Inler, ¿tu adaptación inmejorable al equipo? Bien, estoy muy contento, los compañeros me han aceptado de una manera increíble, creo que también a los jugadores nuevos que han venido conmigo, así que, nada, todas las piezas que somos nuevas para este año, estamos intentando aprender la cultura de LAFC, con esta afición detrás es todo más fácil y bueno, muy contento por el resultado hasta ahora. Una victoria, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Un placer.